Les comentamos ahora que en la región San Martín ya son 30 las casas destruidas y 200 las personas damnificadas luego de la aparición de una falla geológica que se agravó por la presencia de las fuertes lluvias. Las viviendas ubicadas en el caserío Pampa Hermosa, distrito de Bajo Biabo, en la provincia de Bellavista fueron prácticamente absorbidas por el hundimiento de la tierra, fenómeno que los especialistas denominan movimientos en masa. Las vías de acceso al distrito también se vieron afectadas, impidiendo el tránsito vehicular. Las autoridades gestionaron el traslado de carpas para atender a las familias afectadas. Asimismo, desde el gobierno regional se informó que enviaran a expertos en geología para estudiar los suelos y la capa asfáltica de la zona a fin de reubicar a los damnificados en un espacio más seguro y con nuevas viviendas. ¡Suscríbete al canal!